Ya tenemos en la línea al senador Fernando Yúnez Márquez, él es senador por el estado de Veracruz, a quien le agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Señor senador Fernando Yúnez, muy buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes, un salderte a ti y al auditorio. Agradeciéndote el que nos toma la llamada y preguntándote qué está pasando en Veracruz. Con Samaluapan, el diputado Tarek Abdalá está siendo señalado de nexos con el narcotráfico y con los cárteles. ¿Qué están haciendo ustedes desde el Senado ante estas denuncias y lo que está sucediendo en Veracruz? Bueno, mira, lo que está sucediendo en Veracruz es una tragedia derivada ya de muchos años de mal gobierno, de varios gobernadores que han estado ligados con la delincuencia organizada, así como muchos otros políticos. Y creo que lo hemos reflejado en la grave crisis de seguridad que se está viviendo. Somos uno de los estados con mayor número de desapariciones, en los primeros lugares en materia de secuestro, con un repunte importantísimo en delitos del fuero común. Y hoy, pues, como consecuencia, y yo digo de manera sintomática, pues ocurre el caso del diputado federal Tarek Abdalá, que, pues, tiene serias acusaciones, no solamente con fotografías, sino también testimonios de muchas personas, donde esta persona, Francisco Navarrete, quien ha sido ya procesado como jefe de cárteles de Jalisco Nueva Generación, en esta zona de Tierra Blanca, en la Cuenca del Papalopan, pues, tiene ligas directas con él y con el PRI. Su cuñado fue candidato a presidente municipal de Tierra Blanca hace apenas dos años. Y nosotros lo que hemos solicitado del Senado, pues, es que la PGR actúe de inmediato, que actúe con la seriedad que merece el tema, y que si este señor, pues, no pide licencia, la PGR haga las solicitudes afuera de la Cámara de Diputados. Se dice que tiene metidas ahí las manos el gobernador Javier Duarte en muchas de las cosas. Sin embargo, la semana pasada, el mismo gobernador Javier Duarte dio el nombre de este Francisco Navarrete como el responsable de los asesinatos en Tierra Blanca, ¿no? Pues mira, con mayor razón es que sí tiene que investigar al diputado. Es el propio gobernador, como bien dices, quien le da esa presunta responsabilidad a esta persona de operar la desaparición de los jóvenes en Tierra Blanca, y hoy se da, pues, ciertos indicios de esta relación. Creo que la PGR tiene que actuar de manera inmediata, para poner un ejemplo, pues, muy claro, de que no tiene condicionamiento a favor o en contra de cualquier persona que pueda ser procesada o investigada por un delito, sobre todo en un tema tan grave. La situación en Tierra Blanca, en toda la cuenca, se puede decir que es trágica, es de mucha tristeza y de mucha preocupación por el destino de estos cinco muchachos y por la situación que está viviendo ahí. Hoy la PGR esperemos que mande un mensaje de certeza a los mexicanos de que sí se está investigando. Fíjate que en Facebook y Twitter yo he recibido muchísimos señalamientos al respecto de la actuación de Javier Duarte en el estado de Veracruz. Muchísima gente se queja. ¿Cuál es la percepción, desde tu óptica, como senador de la República y en lo personal, de cómo va esta administración en Veracruz? Porque se dice que es una joya de la corona, ¿no? Mira, yo te puedo decir, más como veracruzano que como senador, que esta es la peor administración estatal en la historia de Veracruz. Y no te lo digo solamente yo, te lo dice muchísima gente en redes sociales, muchísima gente en la calle en Veracruz, pero te lo dicen sobre todo los números. Durante esta administración de Javier Duarte, van más de medio millón de veracruzanos que caen de acuerdo a la estadística del propio Coneval en situación de pobreza. Hemos subido al 0 de los cinco estados con mayor número de secuestros. El segundo estado con mayor crecimiento en materia de desapariciones. Somos un estado que está en los últimos lugares de crecimiento, de competitividad. Y sobre todo, pues hoy somos, además de todos estos datos tan complicados, pues escándalo nacional a cada rato. Somos el estado donde más periodistas se asesinan, donde más periodistas son intimidados. Muchos de ellos han tenido que salir a otro lugar de la República o inclusive del país ante las amenazas del crimen. Y pues día a día se ve como la situación empeora, la situación financiera es gravísima. Hay una deuda de cerca de 80 mil millones de pesos. 80 mil millones de pesos, ni más ni menos. Sí, mira, la verdad a nosotros las deudas de otros estados nos parecen inclusive poco. Esto sin contar, esto es solamente deuda financiera. No tomando en cuenta la deuda que se tiene con proveedores, servicios y algunas obras que es. Y hace poco dejaron sin pago a los jubilados, hay que tomar en consideración. Fernando Yúnez Márquez, senador de la República, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo porque hay mucho que platicar sobre el estado de Veracruz, no solo en el ámbito político, sino en el cultural y turístico también. Tú eres presidente de la Comisión de Justicia y sin lugar a dudas tienes muy claro qué está sucediendo ahí. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo. Con muchísimo gusto, sería un gusto hablar contigo de Veracruz y de cualquier otro tema. Muchísimas gracias, senador Fernando Yúnez Márquez.